¡Eh! Pues sí, pues sí, 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 sí. Esto es una maldita locura, eh. ¡Uh! ¡Qué paseíto tiene que dar la maldita bomba, eh! ¡De lujo! Hola a todos. Bienvenidos a Fenix Series. Estamos aquí de vuelta en un nuevo gameplay. Así que nada, vamos a darle caña, ¿no? ¡Venga, venga, venga! ¡Que empiece ya! Página del evento 7 de 9. Estamos en la casilla del medio. Dice asistente gustativo. Nos vamos por aquí. Dice la tormenta ha corrompido la red de pedidos predictivos del asistente gustativo. Ayuda a Denis a destruir al asistente gustativo antes de que lo destruya a todos. Los restaurantes suelen encontrarse en zonas urbanas. ¡Oh! ¡Al loro! Porque creo que esta es la misión que me estáis diciendo en los comentarios que era chunga de encontrar. Vale, ya estoy por aquí, ya estoy por aquí. ¿Qué dices? ¿Esta de aquí? A ver. A ver. ¡Eh! Pues sí, pues sí, 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 sí. Pues mira, nada más empezar. A tomar por saco. El... Sí, 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 ya está. Mira, el señor Tomate me ha traído suerte. Gracias, señor Tomate. Pues sí, 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 va. ¡Hala! Ya nos podemos ir. Mira, mira, era este, tío. Esta de camillas. ¡Hala, amigo! Vale, pues mira, ya seamos hasta lo siguiente que nos va a tocar. Vale, pues... Aquí está el A. Vale, lo voy a colocar ya que estoy. ¡Madre mía! Es que con los abejoros no te deja, ¿eh? Ahí, ahí, ahí. Perfecto. Le ha colocado máximo. Vale, vale, aquí te veo. Vale, perfecto. Pues la bomba tiene que llegar desde el A al B, por supuesto. Vale, perfecto. Pues nada, a ir a preparar todo. Pues nada, la misión más difícil que se podía ver. Y me la he encontrado nada más empezar la misión, ¿eh? Eso sí que es suerte. Vale, mira. Pero bueno, te va a venir como recompensado por la siguiente, que seguro que va a ser sufrida. Vale, ya estoy aquí con vosotros para el cofrecillo. Aquí estoy. Está aquí máximo. Perfecto, vale. Perfecto, pues a matar. Otra vez se me ha olvidado ponerme el drone. Al final acaba el evento entero y no me lo he puesto. Vale, matamos a este. ¡Vaya suerte! ¡Qué cabeza la mía! ¡Fuera! Y ahora lo muestro a la bruma. ¡Hala! Antes que terminara la frase ya estaban muertos, tío. Vale, bien. ¡Wow! ¡Perfecto! ¡Madre mía! Voy a hacer limpieza por aquí. Esto es una maldita locura, ¿eh? ¡Oye, Ezio! En el suelo. Bueno, bueno, bueno. Vamos para allá. Bueno, y si ponemos un osito por el camino, vamos. Nos lo cubre de seguro. Vamos. Ahí está. ¡Chao! ¡Cinera vuelta! Por aquí vamos. Por ahora, súper bien. ¡Chao! Por ahora no lo han rozado. Vale, seguimos por aquí. ¡Eh! ¡Iluminado! Antes lo digo. Por ahí saltan. ¡Mira, le mire! ¡Ahora! No sé, como es que se ha bugueado, porque al poner la pared, aunque ha pasado la bomba, ha puesto como que la estaba bloqueando. No veo como ahora, como ahora, ¿ha visto? Vale. ¡Ah! Es que me he quedado aquí. Vale, vemos. Sigue viniendo. Mira, ya vienen por aquí los iluminados. Vale, fuera. Vamos, vamos. Vale, bien. ¡Uh! ¡Qué paseíto tiene que dar la maldita bomba, eh! Sí, tiene que dar un buen pasito. Vale, por aquí vamos bien. Todo el facto. Es que encima ponen música de esta de misterio. De ya verás lo que te va a pasar. Vale, por aquí van a salir. ¿Cómo le hago a la construcción aquí? ¿O como siempre hago? Sí. ¿Cómo le hago a la construcción? ¡Va! ¡Aquí! 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 Cuando hay un diseño bueno, ya ese todo dura para siempre, como digo yo. Bueno, 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 bueno. ¡Eh! ¡No puedo cambiar! Cuando tengo las dos pistolitas no puedo cambiar a la construcción. Es que soy tonto. La verdad es que a mí no me gustaba mucho. La pistolita es esta. ¡What! O es mejor de la que estoy usando, explotan las balas. Ah, pero ¿eso es por el que tienes demonificación o...? No, con la que estoy ahorita. ¿Sí? Ella también tiene esos dos. Ah. ¿De verdad? Y... Y es de las explosivas. ¡Pua! Pues ya está, ¿no? Vale, bien. Bien, la bomba ha llegado. Vale, perfecto. Te está buscando a Reaper en Fortnite. ¡Jue! Vale, con que nos la metamos ahí. Ya está hecho. Hay que estar vigilando las mediaciones por si acaso. Vale, perfecto. Ha llegado. ¡Qué siento la bomba! Ahora hay que preparar esto. ¡Eh! Bueno, ahí están los empujadores. Aquí tenemos todas las trampas. Vale, perfecto. Los tenemos listos y preparados para... Atizarles, pero bien. Esto por si acaso. Vale, perfecto. Vienen encima todos por aquí. Pues ya ves. De lujo. Vale. Después dejamos zona. Sí, sí, sí. Que hay en todo. Mira, otro de cromo. ¡Hala, hala! Adiós, cromo. Y vuelven a subir. Y vuelven a subir. Y vuelven a caer. Y vuelven a subir. Y así. Mira, mira, mira. Yo creo que no van a llegar, ¿eh? Ah, mira. Ese se ha quedado de rodillas. Qué cabrito. Eh, por el otro lado. Por aquí. Vale. Fuera. Recarga, recarga. Vale, bien. Bueno, bueno. Pero ¿cómo se tiran todos estos por aquí? A ver. Sí. Bien, tromo. Cuidado, que hay 800 por aquí, ¿eh? Se me cerró la aplicación, güey. Y ya voy entrando ahorita. Ah, dale, dale, dale. Ah, la mierda, mierda. Cuidado, que ahí viene una oleada muy fuerte por aquí. Muy bien, tío. Gracias. Voy a intentar entaponar eso de arriba. Aero mantido. Todavía no. Sigue resistiéndose. Sigue subiendo. Sigue subiendo. Sigue subiendo. Bueno, tiene unos cuantos dinamos para el camino. A ver si... Pero vamos, que no les quitan nada, tío. Como vienen tanto, no da tiempo a recargar. Ay, que me caigo. Sí, sí, sí. Pero rapidísimo, ¿eh? Vale. Fuh, por ahí vienen bastante, pero no sé si las trompas hacen efecto. Hacen efecto, ¿sí, no? Creo que el tromo ha muerto. No sé lo que ha rendido, pues ya no hay. Se ha rendido. No. Fura. Bueno, mira, tío. Qué estrés. Abrimos botín nivel 4. Ahí está. Personas, oro, aventajado épico y esquemitas. Perfecto. Por otro lado, asistente gustativo. Hemos tenido súper suerte ahí en encontrarlo nada más entrar a la partida, chavales. Más leña al fuego. Ok. Ahí está. Madre mía. A fuego 70. Y por último, recompensa de la alerta de la misión. Ahí está. Ojo de la tormenta. Pues nada, lo vamos a dejar por aquí, ¿no? Nos vemos en el próximo vídeo dando más caña. Así que nada. Adiós. Recuerda, si te ha gustado, puedes darle me gusta, pulgar arriba, like, como quieras llamarlo. Y si te gustaría seguir viendo más vídeos de este estilo, puedes suscribirte. Así que nada, nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Adiós.